...estrategia de ordenamiento territorial, jornada de sustancias técnicas con justicia donatar de la Unión Nacional de Gestión del Río... ...yendo que esta es una región, y en el caso de Silvania, que está muy cerca a Bogotá, donde hay proyectos de impacto nacional, como la construcción de la doble calzada, como proyectos que seguramente a futuro van a tener mucho que ver con nuestra región. Se habla, por ejemplo, de la construcción de una hidroeléctrica por todo el cañón del río Sumapaz. Temas como esos, que seguramente hacen parte del desarrollo, claro que sí, y a eso no nos oponemos, pero debe ser totalmente armónico, debe asegurar, a mí me preocupan mucho las generaciones, y eso lo hablamos aquí muy seguido, doctora Páñez y Páñez, que es lo que yo le estoy dejando a mis hijos, a mis nietos, a mis viniertos, cuando yo derribo un árbol, cuando yo contamino el agua, cuando yo, para montar mi proyecto urbanístico, no me importa lo que pase alrededor, sino me importa, es la plata que me vaya a ganar hoy. Señor Gobernador de Cundinamarca, a la Corporación Autónoma Regional, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y a todos ustedes, muchas gracias por haber aceptado esta invitación del Departamento de Cundinamarca, y bienvenidos al municipio de Cipana. La convocatoria es muy importante, nosotros estamos muy interesados desde la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, poderles a ustedes brindar la ayuda que sea necesaria para que sus planos de ordenamiento territorial puedan quedar realmente con la calidad esperada, y que sea realmente, llegue a ser una herramienta que propenda por el desarrollo de los municipios, que realmente para eso está diseñado, para que la población realmente tenga la mejor calidad de vida, tenga el bienestar que espera cada administración municipal, que es para su población. Debe hacer una modificación de fondo, ya que desde el año 2002 este tema no ha sido abordado. Por lo tanto, estamos, digamos así, iniciando con la construcción del documento de seguimiento y evaluación del POD, a través de los análisis, como ustedes conocen, de suficiencia, articulación, y los análisis de cumplimiento de objetivos y metas de los proyectos allí planeados, para ver qué de eso se cumplió y qué de eso nos puede servir para nosotros poderlo adoptar a nuestro nuevo esquema de ordenamiento territorial. Tenemos unos conceptos que han sido, podemos decirlo, cambiados, referente a que inicialmente cuando yo recibo el cargo en septiembre del año pasado me acerco a la gobernación de Cundinamarca y pregunto verbalmente Fusagasugán qué se encuentra para poder hacer la revisión ajuste del plan de ordenamiento. De la cual me dicen que, pues, según la normatividad y la ley 388 debemos hacerlo a largo plazo. Resulta que después de la capacitación del Ministerio de Vivienda, hacen una interpretación de la ley 388 en donde dicen que los municipios, no solamente de Cundinamarca, sino de Colombia, que hayan hecho y hayan realizado su plan de ordenamiento en el año 2001 anterior, deben hacer revisión general. Pero los municipios del periodo 2001 en adelante, pues, deben hacerlo correspondiente a la vigencia. Con un concepto que pide un concejal, que está aquí presente el concejal Edilberto, que nos ha colaborado y los concejales también han estado muy pendientes del tema del plan de ordenamiento, el Ministerio dice que Fusagasugá debe hacer una revisión al mediano plazo. Después de haber preguntado en la Gobernación de Cundinamarca, después de haber preguntado también en la CAF y, pues, muy preocupados por ese concepto en donde nos dicen que en este momento Fusagasugá solo podría hacer una revisión al mediano plazo. Un borrador de un proyecto de acuerdo para que se fuera a dar realizando. Nosotros en este momento nos encontramos, pues, en la evaluación y seguimiento a los proyectos no dentro del mismo esquema. Ya se realizó las incorporaciones de las estrategias de gestión del riesgo y la incorporación de los puntos críticos que ya se determinaron en conjunto con la CAR. Asimismo, estamos en un proceso de evaluación que esperamos iniciar en este momento la nueva terminación del proceso de concertación ante la CAR en erección de planeación en Bogotá. Y de esta forma, pues, esperamos para el mes de agosto estarlo presentando el Consejo Municipal para su aprobación y iniciar. Estos documentos no se encontraban en información institucional. Estos documentos estaban en información personal, de concejales. Entonces, el proceso para nosotros ha sido muy lento y tormentoso, pues, porque el EOT es la herramienta de trabajo de la oficina de plenencia. Entonces, de acá arrancamos actualmente con, como dicen los tribetanos, tenemos una grupo que es la doctora Otea Janet Infante. Ella nos ha colaborado con todo su conocimiento y experiencia. Entonces, estamos haciendo una búsqueda ahora después de tantos años para saber, entonces, qué tenemos, qué vamos a ajustar, qué hay, qué no hay, para con esto ya dejar establecido con esta administración el EOT. El esquema ha sido la gestión del riesgo. Es un tema nuevo y que es necesario realizarlo. Entonces, pues, ese es el punto, básicamente, que hemos tenido que enfrentar en el municipio. En cuanto a lo que se mencionaba inicialmente, la actualización cartográfica también es muy importante. Nosotros contamos con cartografía desde el año 2006, que si bien está muy bien detallada, hace falta detallarla aún más para cumplir realmente con lo que requiere el esquema de ordenamiento territorial. En compañía de la asesora de la CAR de Pusagasugá, la arquitecta Olga Infante y el doctor Ezequiel Porras Carr, Bogotá, hemos realizado todas las reuniones necesarias y ellos nos han retroalimentado para que cumplamos con toda la normativa. Entonces, ¿qué pasa con el plan básico de ordenamiento o cuál es la generalidad en el municipio de Silvani? En la parte administrativa nos damos cuenta que carecemos, se ha carecido de procesos administrativos en la ejecución de los planes y programas. El plan como tal se diseñó para una vigencia de corto, mediano y largo plazo, pero una vez revisado y una vez que estamos evaluando los componentes, nos hemos quedado cortos en darle cumplimiento a cada una de las metas propuestas. En todo el sentido, el sentido vial, el sentido ambiental, de servicios públicos e infraestructura o no se tuvo la visión global de acuerdo a que fue uno, pues era el primer plan de ordenamiento que se formulaba en la historia de nuestro país. ...en usos de suelo, porque a este momento tenemos muchos problemas con la zona rural, por la UAF. ¿Qué tenemos? El problema mayor, que están haciendo subdivisiones internas bajo promesas de venta. Cuando realmente van a hacer la legalización de esos predios, de esas compras, pues a la planeación para una subdivisión y legalizarlas ante una notaría y un registro, eso no se puede realizar o no se les puede dar la licencia. ¿Por qué? Pues porque el agua en Tivacuy es de 10.6 hectáreas, entonces es supremamente alta. Otra falencia, hay que incorporar nuevos usos del suelo, porque en las zonas rurales ya se encuentran, hacia la parte de este sector y la parte baja del municipio, hacia el lado de Boquerón, se encuentran zonas donde ya eran agrícolas y en este momento ya no son agrícolas, son más turísticas, son más campestas. Entonces, ¿qué trae? Traen esas ventas ilegales bajo promesas de venta y de acuerdo a eso también se crean obras de construcción. Hay sitios críticos por ola invernal y por incendios, ola invernal por derrumbes, otros por deslizamientos, otros por hendimientos, etc. Pretendemos que en el esquema del granito ampliar el área urbana del municipio en razón a que algunos propietarios de las fincas aledañas, unos desean construir vidas de interés social, otros desean lotes con servicios, otros desean construir unas caza quintas, otros un conjunto cerrado. Entonces, hemos tratado de ampliar el área urbana del municipio en razón de que hay que darle una prioridad al ser humano que es la vivienda. ¿Qué tenemos también allí? Que en lo que concierne al medio ambiente, pues estamos un poco cojos, digámoslo así, porque las leyes las hacen en el Congreso de la República pensando en las ciudades y no en el campo. Porque pues desarrollar el plan es costoso y nuestros recursos realmente no son suficientes para dar cumplimiento a la norma como se debe desarrollar. En el municipio existe el Consejo Territorial de Planeación, fue creado por decreto, en este momento nosotros debemos organizar la Comisión de Ordenamiento Territorial desde el Consejo Municipal. Acá contamos con la presencia de nuestros concejales, quienes están enterados y quienes apoyan el proceso. En cuanto al ordenamiento del municipio, pues nosotros tenemos la necesidad de crear zonas suburbanas, dos zonas suburbanas, de veredas muy próximas al casco urbano como son Gucci, y pasear todo el molino. También necesitamos realizar el ajuste de nuestro esquema de ordenamiento territorial para pues solucionar los conflictos que tenemos en cuanto al uso de suelo, especialmente la parte del parámetro. La licencias ambientales. Y para nosotros es lamentable que se hayan invertido tantos recursos y en estos momentos, a raíz de las visitas del Ministerio de Vivienda y de FONADE, pues estamos en estos momentos ya con la decisión de suspender el proyecto por la problemática que el mismo presenta. Entonces, decirles a ustedes que entre esos ajustes no se tuvo en cuenta lo de gestión del riesgo, lo de esas zonas de urgencia que había que tener en cuenta, lo de la cartografía, lo de las memorias históricas del municipio, pues no se tuvieron en cuenta. Eso fue pues a la velocidad, como les digo, fue aprobado, pero en estos momentos no tener la aprobación, la viabilidad de la CAR, pues prácticamente como municipio el esquema de ordenamiento territorial que se encontraría vigente es el acuerdo 030 del 2000 y unos ajustes realizados en el 2001. Tenemos un software en este momento. Nosotros podemos empezar con coger nuestros mapas y hacer la superposición de los mapas análogos, los mapas impresos y podemos ya empezar a detectar ciertos errores, ciertas falencias de nuestra información, lo cual después ya lo podemos plasmar en un software ya y llevarlo a un medio digital. Entonces, básicamente lo que está mencionando aquí es que es la integración de todos los datos, combinación de recursos humanos, de recursos técnicos y técnicos que interactúan en una forma lógica, en una forma organizada. Nosotros no podemos coger la información y plasmarla en una forma que no va a tener coherencia después de los productos que vamos a generar. Es importante tener en cuenta que si nosotros le metemos basura, por así decirlo, entre comillas, al programa, asimismo, vamos a tener resultados que no nos van a aportar mayor, mayor resultado. Dificultades, desacuerdos, desarmonías, entonces puede alargarse y prolongarse hasta por dos años. Entonces, lo ideal es que cada parte del proceso la hagamos con mucha armonía entre todos los actores, entre los que tienen la primera parte del proceso. Digamos, nosotros hemos puesto allí que en el primer mes se da una parte de línea base. La línea base es en inventar qué hacemos de lo que hay. Lo que hay era, por ejemplo, lo que hablaban algunos municipios, el punto de partida es... Yo solo quiero presentarme y dar dos o trece recomendaciones básicas importantes en este proceso supremamente importante y que de hecho nos conmueve a todos y nos corresponde a todos como responsables del ordenamiento. Finalmente llegamos de cada uno de nuestros municipios y de la región. Quiero decir que de conformidad con lo establecido en la ley 99-93, en donde se nos dan las funciones como principal, la función principal como autoridad ambiental, también hay una función que tiene relación directa con el tema del ordenamiento, que es el apoyo a los entes territoriales en los temas de planificación. La función es que se menciona que en la CAC se demoran dos años para concertar o no nos aprobaron, como estaba mencionando ahora alguien aquí en este espacio, pues nosotros no aprobamos sino concertamos unos asuntos ambientales, partamos de allí. Y es una concertación en municipio, corporación, bajo unos lineamientos y una legislación existente. Entonces cuando sean estos casos que se demoran, generalmente la ley, ahora lo vamos a ver en la primera diapositiva, cuando la ley nos dice que nosotros tenemos 30 días para concertar los asuntos ambientales es a partir de que está completa la información. Pero básicamente riesgo se refiere a las pérdidas esperadas ante la ocurrencia de un evento. Entonces, ante la ocurrencia de este evento posible, ¿cuáles serían las pérdidas esperadas? Probablemente dos viviendas destruidas total o parcialmente, aproximadamente ocho personas afectadas. Esas pérdidas, las unidades, digamos, dependen de los elementos. Entonces, si estamos hablando de viviendas, las unidades serían número de viviendas afectadas. Si estamos hablando de personas, número de personas heridas o número de personas muertas. También se puede hablar en términos de dinero, cuando estamos hablando, por ejemplo, de infraestructura. Entonces, tantos millones de pérdidas por varios en el presupuesto, que no solamente están en el nivel nacional, sino que también debe haberlos en el nivel departamental e incluso en el municipal, dependiendo de, obviamente también del tamaño del municipio. Si es un municipio pequeño, pues no le vamos a pedir que tenga un comité para conocimiento, un comité para reducción, un comité para desastres, pero que por lo menos sí se aporte el tema de riesgo desde cada uno de los procesos.